¿Quién anda ahí? ¡No dispare, patroncito! ¡Pero acércate acá donde pueda ver tu rostro! ¿Luis Barrera? ¿Acaso usted me conoce? Sí, muchacho. Mi cochillo. No, no, no. Mi abuela. Me fui desde muy pequeño. Llorando por el mundo. Después de esa tragedia que me pasó, no me he podido sacar de mi cabeza. Papá, papá, ya sé quién se está robando las gallinas. ¿Estás segura? Sí. Pues nada, te roban eso. ¡Toma! ¡No, no te peguen! ¡No! Pero por eso estoy aquí. He venido a vengarme de ese desgraciado. Patroncita, Luis Barrera. ¿Pero tú sabes quién soy? No señora, pero lo que sé es que soy su solución para esta carrera. ¿Sabes qué? Desde hoy te vas conmigo al rancho. ¿En serio señora? ¿Me voy a dar trabajo? No te voy a dar trabajo. Desde hoy eres mi protegido. Con mucho cariño. Esto es para usted, mi dama. Te la brindo. Tú todavía amas a Rosario. ¿Sabes cuánto dinero perdí? Desde que muera, tía lo macho, que nunca me dé rajar. Soy el charro mexicano y aquí les canto con emoción. Canciones que desde el alma el gran José Alfredo nos regaló. Para los pueblos hermanos, el mundo entero los canto yo. Y a mi México querido, y a mi México querido, siempre lo llevo por donde voy. Y a mi México querido, siempre lo llevo por donde voy. Y no quiero que hagas nada de esto por si la pago, por favor te lo pido. Yo quiero que haya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papá, no! ¡Luis, por qué! ¡Oh, Luisito, felicidad, Luisito! Oye, Chalinillo. ¿Pudiste averiguar quién era la muchacha a la que le brindé la jineteada? ¿Qué crees que no la conocen aquí en el pueblo? ¿Entonces? Pero dicen que creo que trabaja en Tarimoro, en la hacienda de Tarimoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!